Entre más de 60 piezas de la exposición Ignacio Pinazo, pintor valenciano del siglo XIX, destaca una. El óleo, desnudo de frente, se exhibió por primera vez en México en las salas de exposiciones del Palacio de Minería. Esta obra es un ejemplo que combina la castidad del pensamiento con la vigorosa sensualidad. Pinazo realizó algunos de los desnudos más sensuales de la pintura española de su tiempo, que escandalizaba por el erotismo de sus propuestas expresionistas. Las hijas de Sid se considera uno de los desnudos femeninos más sugerentes que hasta entonces se había mostrado en toda la pintura española de historia. Cada semana abre los ojos para conocer expos retrospectivas en minería. Un palacio en casa.